Lo mínimo que podría hacer Red Bull con Lea Lobson sería despedirlo después de lo que ha pasado en el Gran Premio de México Te voy a mostrar una acción por allá en el 2011 Un piloto español que en ese momento era piloto de Toro Rosso Hizo una acción muy parecida a comparación de lo que ha pasado con Checo No ha estrellado en ese momento a Sebastian Vettel que era el conductor de la escudería principal de Red Bull Para aquel entonces Jaime Alguersuari previamente tuvo una fuerte discusión con Helmut Marko De ahí en adelante no se le renovó el contrato y se quedó sin equipo teniendo otras opciones de seguir en la Fórmula 1 Aquí te vamos a dejar la acción de Sergio Pérez con Lea Lobson Sergio Pérez saliendo por delante teniendo la cuerda Y la verdad es que Lobson parece que está en contra de Checo Pérez o al menos de los pilotos hispanohablantes Por esta misma acción la escudería de Red Bull decidió no continuar con este piloto Pero lo que han dejado ya después de lo que ha pasado en el Gran Premio de México Solo han reprendido a Lea Lobson No va a pasar absolutamente nada En declaraciones que ha dejado Marco lo mismo que Christian Horner Acá se puede ver la cultura, acá se puede ver la ética de un equipo Teniendo presente que su conductor principal que es la escudería de Red Bull Estaba peleando por sumar puntos para el campeonato de constructores Pero esto parece que no interesa a Red Bull como en aquel momento se interesó con este piloto español Contra Sebastián Vettel Deja ver las dos caras de la moneda como es que viene tratando Red Bull a Checo Pérez Deja ver las dos caras de la moneda como es que viene tratando Red Bull